Hola, hola, ¿qué tal? A todos los seguidores de Soñarado TV y del desafío de Vox 2023, ¿cómo están? Hoy, 25 de julio de 2023, se está viviendo la gran final del desafío de Vox 2023, donde estas dos chicas, Aleja y Guajira, se están enfrentando por el jugoso premio que otorga el canal Caracol a la ganadora, que es nada más y nada menos que la Mónica Suma de 400 millones de pesos. La ganadora de esta versión fue Aleja, perteneciente y representante del equipo Omega. Aunque muchos creían y muchos tenían como su favorita a Guajira, este desafío dio muchas sorpresas, ya que Aleja fue la ganadora. Y aunque ella no tuvo el mejor rendimiento durante su estadía en las demás pruebas en el desafío, la vida da muchas vueltas y ella será la feliz merecedora del millonario premio que otorga el reality favorito de los colombianos.